Y también desde la capital del país se pronunció Lina María Garrido, quien es representante de la Cámara por el Departamento Arauca y que también es vicepresidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Le ha hecho un llamado a este grupo al margen de la ley para que también dejen en libertad a esta suboficial y que le exige al ELN que dé en voluntad de paz, que ya que están en diálogo con el gobierno nacional, que dé voluntad de paz para que así se pueda seguir con este proceso y que no engañen a Colombia. Como vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República y mujer araucana, rechazo categóricamente el plagio de la sargento Karina Ramírez y de sus dos hijitos menores de edad en manos del ELN en carreteras del Departamento de Arauca. Son ustedes quienes están sentados en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. Pedimos por la liberación de Karina, de sus hijos y de todos los secuestrados. Demuestren ya su voluntad de paz. Cesen su accionar beligerante como garantía de continuar en el proceso de diálogo. No queremos más familias víctimas de este conflicto. No más zozobra, no más tristeza, no más terror, no más dolor de tantas familias colombianas. Pedimos su voluntad de paz. Pedimos gestos que de verdad demuestren a los colombianos que vale la pena seguir sentados en una mesa de diálogo. Bueno, tenemos inconveniente con el pronunciamiento del video de Lina María Garrido debido a que es muy pesado y la verdad pues se frena un poco el video debido a el formato que fue grabado.